Y entonces yo no había visto nunca un deterioro tan grande del periodismo nacional, del periodismo español, como ahora, porque os veo a vosotros. Ayer o el otro día hubo incluso una intervención, yo te he visto a ti muchas veces, que vas a preguntar, he visto como te intentaba empujar, si no, a alguien que te intentaba coger el micrófono, veo cuando tú arrinconas a la de Bildu, a la portavoz de Bildu, y te miran muy mal y te dicen todo ese tipo de cosas, de forma sistemática se os niega la palabra y la opción de preguntar en el Congreso. Eso a los dos, a todos vosotros. Pero ni una vez, es decir, no os pasan el micrófono nunca. Sin embargo, tú te las arreglas para preguntar cómo haces. Porque yo sí escucho tu voz a veces, no siempre. No te dan la voz, pero te oigo, pero la escucho. No, es una realidad. Yo al final, ante tal atropello, intento ejercer la profesión, aunque no me dejen. Y creo que lo que hago es intentar ejercer esa libertad de expresión que nos tienen que retirar. Entonces, como ellos yo creo que están practicando una ilegalidad, porque la Constitución consagra la pluralidad informativa, la libertad de prensa, la libertad de expresión, creo que un periodista acreditado con esos diputados debe poder ejercer ese derecho, sobre todo de la sede de la soberanía nacional, que no es la sede de ningún partido político. Entonces, yo con lo que alucino, Alfonso, y lo que me indigna muchísimo, es cómo en las salas de prensa del Congreso de los Diputados son los partidos políticos, a través de sus jefes de prensa, los que otorgan la capacidad de preguntar a determinados periodistas. Es decir, a los amigos. Eso creo que es algo que la gente no sabe, pero que desde luego que si lo supieran les enfadaría mucho. Entonces, yo lo que hago es, pues oye, ya que no me dan la palabra y ya que están vulnerando la libertad de expresión y de prensa, lo que hago yo es preguntar y saltarme por el forro todas las instrucciones que nos den en esa sala, que debe ser representativa y no simplemente tan sectaria. Bueno, nosotros como periodistas, todos, no tenemos un derecho propio, representamos un derecho ajeno, que es el derecho de la ciudadanía a estar informado. Pero me interesa mucho, en tu caso, Bertrán, la reacción de los otros periodistas, porque no estáis solos. Sí, sí, pero... O sea, cuando vas al Congreso, o sea, ahí o en la puerta, hay otros periodistas. ¿Cómo reaccionan los otros periodistas? ¿Cómo reacciona la reportera de La Sexta, los del ABC, los del Mundo, los de... Pero es que no hay que ir muy lejos para entender cómo reaccionan. Para verlo, me remito a esta misma semana en la sala de Congreso, el pasado martes, en el que se trataba de, después de la sesión esa que tienen, la junta de portavoz que tienen, y luego comparecen ante los medios para dar cuenta de lo que se ha tocado en esa junta de portavoces, pues hay una rueda de prensa. Y esa rueda de prensa, tomó la palabra Javier Negri, que es el director de la TV, en la cual, pues, venía a recriminar, de una manera que a mí me pareció bastante valiente, a Pachi López, el trato... Sí, se dirigió directamente a Pachi López. Porque, básicamente, las batallas que tiene Vito Kilo en el Congreso son siempre con Pachi López, el cual no se niega a responder sistemáticamente a la pregunta. ¿Y qué hacen los demás periodistas? Mientras toma la palabra el director de la TV preguntando a Pachi López, indignación detrás, susurrando, riéndose a carcajada, como, en plan, burlándose de la pregunta que le está haciendo. Haciéndole fotos. Haciéndole fotos. Y antes de acabar de hablar el director de la TV, sí, empiezan a levantarse y Pachi López tuvo que abandonar lo que es el... No, tuvo que abandonar, no. No, se marchó. Abandonó encantado. Se marchó porque ellos ya le dijeron lo que tenía que hacer, porque una vez se levantó primero la periodista de la sexta, que es la que se levanta primero a la Ode Negre, Pachi ve cómo se levanta, dice, bueno, tiene razón, vámonos ya de aquí, que este tal. O sea, es una cosa... No sé si tenemos la imagen. Si la tenemos, la tendríamos que poner para que la vea la foto. Es una cosa absolutamente impresionante, porque el Congreso, como bien decía Vito, no es de nadie. No es de nadie. No, pero te pregunto por el caso concreto de los demás periodistas. Es todos, es decir, no hay... ¿Hay algunos que discrepan de esta especie de sintonía? Lo harán en los pasillos porque te lo comunican, pero hasta ahora no hemos visto a ningún periodista. A mí me ha pasado con una periodista de Oque Diario en la Asamblea de Madrid, que yo hice una pregunta, intentó burlar de mí a una periodista, una política de más Madrid, y lo que hicimos fue, ella se levantó y me defendió. Pero en el Congreso de los Diputados no he visto todavía a ningún periodista, ni la razón, ni el objetivo, ni el debate, que son, digamos, periódicos y tal, periodistas, un poco, digamos, afines, que son un poco más a la derecha, no he visto ni una sola actitud de defensa. No lo he visto. No lo he visto. Por algo lo harán. Yo no lo entiendo. Pero no lo he visto. Pero, Vito, ¿habláis o no? Tú, por ejemplo, tú con lo que se llama colegas. Yo sostengo que no todos somos periodistas, aunque todos cobremos como periodistas. Hay quien no ejerce el periodismo, hay quien está en el masaje o en la mamada. No sé cuál es la expresión más certera para describir algunos comportamientos. Pero supongo que entre toda esa gente, tú, por ejemplo, hablarás, alguien te dirá algo, es decir, alguno de los que están, o ni siquiera te dirigen ya la palabra. No, y si alguna vez me han dirigido la palabra ha sido para hacerme un reproche o para decirme que me salta el turno y que no debo hacer ese tipo de acciones en las salas de prensa y que no debo intervenir cuando le toque intervenir a la cadena SER. Es que el otro día, por ejemplo, se dirigieron a mí la rueda de prensa de Yolanda Díaz para decirme que me callara. Entonces es la única vez... Pero otros periodistas. Sí. Entonces es la única vez que se han dirigido a mí para decirme que me calle y para decirme que no tengo derecho a preguntar o que no debo preguntar o que le toca a otro. Porque al final es que esto siempre funciona así. Siempre ellos se amparan en sus actuaciones lamentables diciendo y alegando que es que nosotros no respetamos los turnos y que aquí hay unos turnos, pero no van al fondo de la cuestión que es que yo pregunto porque nunca me reparten el turno y porque se vulnera la libertad de expresión. Ellos simplemente se ciñen a no, es que no te toca para ti, es que si espero que me toque a mí nunca voy a poder preguntar porque...